En el municipio de Sonzón se dieron cita las entidades y organizaciones promotoras e impulsoras de la reconciliación, esto con el fin de realizar el foro subregional por la paz. Las organizaciones de víctimas de Argelia, Nariño y Sonzón estuvieron en el centro de convivencia contando experiencias y hablando en torno a la construcción de paz en los territorios. En el municipio de Sonzón tenemos diferentes grupos, están las asociaciones de mujeres, los colectivos, la mesa de víctimas, las juntas de acciones comunales y entre otros que se me escapan en estos momentos, pero ellos hacen parte de esta construcción de la paz como una cultura, como esas voces que transmiten ese mensaje de paz y de la cultura de los derechos humanos. Eso es un gran reto, desde la personería municipal también queremos apuntarle a esto, a que diferentes comunidades se sigan sumando a este tipo de programas de derechos humanos, que es lo que queremos llegar, que aunque haya un conflicto, que haya presencia todavía de grupos armados, hoy queremos unir cada día más a las comunidades para que hablemos de derechos humanos. ¿Qué es lo que pretendemos con este foro? Crear como un espacio de diálogo básicamente para que todas las personas que participan desde los municipios primero nos cuenten sus experiencias y poderlas conocer y entrar como en un diálogo todos al respecto. Y segundo, vamos a tener un conversatorio alrededor de un tema que hemos definido este año que se va a llamar la ética de la escucha, cómo hacer construcción de paz desde esa temática teniendo en cuenta al otro. Y un tercer momento que vamos a tener en este foro es la construcción de una ruta, una ruta de los municipios que participan en pos de estas acciones para construir paz respectivamente en cada uno de ellos. Para las diferentes organizaciones de víctimas y de personas interesadas en la construcción de paz de la región, es fundamental estos espacios de escucha y encuentro colectivo. En la relación al constructor de paz, pues hemos avanzado muy poco. Desde la institucionalidad, desde el gobierno, nosotros como organizaciones, como personas le apostamos a la paz. Pero es que necesitamos más apoyo, necesitamos es avanzar, no retroceder en los procesos de paz. Que se manifiesten realmente en la institución, o como es la presidencia de la república, en los congresistas, que no nos vean a nosotros nada más como un instrumento, que pueden manejar a sus anchas, no. Nosotros los líderes somos los que le apostamos al desarrollo, a la construcción de un mejor bienestar, de paz para todos los colombianos. Como dice el foro, uniendo voces, construimos país. Esas voces, esa juntanza desde otros espacios y desde otros lugares, como es la Universidad Católica, como es la Gobernación, como es Uniminuto, Universidad de Antioquia, Conciudadanía, Amor. Todas estas voces juntándonos, construimos país, construimos paz. Y esta juntanza es la más valiosa y la más importante en nuestros territorios como tal. Gracias a Dios en otro momento. Hoy podemos hablar de paz. Hace muchos años esto era imposible hacerlo. Entonces ahora podemos decir en el municipio de Argelia hay articulación desde la sociedad civil, con la institucionalidad, con las ONGs, las organizaciones, y pienso que eso es la paz. Unirnos con otros, con otras, y tener un mismo lenguaje, que no es fácil, no lo es. Esto es un reto diario, pero es desde la memoria, desde reconocer todas esas acciones que hemos podido hacer, nosotros y otros sucesores, que podemos seguir construyendo paz, ¿cierto? No es simplemente hablar cada uno desde uno mismo. La paz la construimos entre todos y todas. Y bueno, bienvenidas todas las personas que quieran hacer parte de la paz.